hola hola qué tal mis teje artistas ya estamos por aquí y miren lo que traigo el día de hoy para ustedes un hermoso cubre pañal en la talla de recién nacido hasta tres meses aquí tengo mi bebé que tiene las medidas exactas y el peso también de un bebé recién nacido él está sin pañalito por eso es que el cubre pañal que queda bastante sueltito con el pañalito ya va a quedar más exacto pero va hasta la talla de tres meses y si lo tejes con agujas de 6 milímetros o 5.5 pues quedará un poquito más grande para tejer lo hemos utilizado agujas de 4 milímetros para la parte del punto de elástico y agujas de 5 milímetros para la parte de bueno el resto solo esta parte lo hemos tejido con agujas de 4 milímetros y hemos utilizado un aproximado de 30 a 35 gramos de lana y la verdad es que está súper fácil así como lo ven con la forma que tiene no hemos hecho ni aumentos ni disminución especial para las chicas que están empezando a tejer así que manos a la obra en mis amores que nos va a quedar precioso bien mis amores vamos a trabajar con el mismo material que hemos realizado el conjuntito o el ajuar eric porque ahora vamos a trabajar de ese ajuar la parte del cubre pañal si vamos a utilizar dos tipos de aguja o dos números las del número 4 y las del número 5 es decir de 4 milímetros y de 5 milímetros la lana como ya les dije en los otros vídeos es la indicada para agujas de 5 milímetros y tengo aquí también mi cinta métrica porque el contorno de esta prenda que vamos a tejer es de 40 centímetros y lo que quiere decir que nos va a quedar así miren así nos tiene que quedar es para la talla de recién nacido hasta los tres meses si la quieres hacer de la 3 a 6 meses pues aumenta el número de agujas en un número mayor y te va a quedar un poquito más grande sí entonces miren así es como como vamos a trabajar en este ancho en la talla de 0 a 3 meses y vamos a empezar con las agujas más angostas y allí vamos a montar 40 puntos y entonces voy a montar los puntos tú lo haces de la forma que tú normalmente lo hagas y empezamos a tejer bien chicas yo aquí ya tengo los 40 puntos y vamos a empezar a tejer vamos a tejer 10 carreras en punto elástico uno por uno primer punto derecho subo la hebra para tejer el punto revés sí bajo la hebra punto derecho subo la hebra para tejer el punto revés punto revés así como estoy tejiendo ahora un derecho un revés un derecho un revés así vamos a tejer por 10 carreras si ustedes ya saben cómo se teje el punto elástico uno por uno también tenemos un vídeo especial pero básicamente se teje así la primera carrera un punto derecho un punto revés hasta terminar toda la carrera y si terminó en punto derecho continuó la siguiente carrera empiezo en punto revés si terminó en punto revés en la siguiente carrera empiezo en punto derecho sí para que continúe el orden que estamos tejiendo otra forma de decirlo también o como aparece en los patrones se dice tejer a partir de la segunda carrera tal y como se presentan los puntos es decir donde yo vea punto derecho voy a tejer punto derecho donde vea punto revés voy a tejer punto revés entonces son 10 carreras así si yo voy a terminar esta carrera y les voy a mostrar en la segunda lo que les estoy diciendo así que vamos para adelante tejiendo un derecho un revés un derecho un revés miren ya estoy terminando esta primera carrera y lo que les decía vamos tejiendo un derecho un revés hasta el final si aquí tejo derecho y terminó en punto revés como les dije si terminó en punto revés continuó por el otro lado con punto derecho sí y luego sigo otra vez un revés un derecho eso no se altera siempre vamos a ir un revés un derecho un revés un derecho y en las siguientes carreras voy a tejer donde veo derecho vamos a aclarar aquí la imagen para que puedan verlo bien allí creo que se ve mejor ahí miren este que aparece una espiguita es el derecho donde veo derecho tejo ese punto derecho donde veo este punto que está profundo hacia adentro como un nudito es revés entonces ahí tejo revés miren vamos a poner bien clarita la imagen ahí está ahora sí miren aquí veo la espiguita tejo punto derecho donde veo el nudito o la bolita punto revés y así continuaré por todas las carreras tejiendo como corresponde punto derecho punto revés punto derecho punto revés con cuidado de tejer derecho sobre derecho y revés sobre revés si no lo hacemos así nos va a dar como resultado punto de arroz y no nos va a dar punto de elástico uno por esta es mi segunda carrera y vamos a tejer así hasta la décima carrera si yo miro aquí veo tres carreras una dos tres pero esta no cuenta porque esta es la montada de puntos solo día de puntos y entonces contamos una y dos esta es mi segunda carrera me faltan ocho más y al término de las 10 nos encontramos bien chicas como pueden ver el tejido pero finalmente tejí solo nueve carreras y voy a contar con la de aquí para que sean 10 porque si tejo la carrera número 10 voy a quedar por el revés del tejido y no quiero quedar por el revés quiero empezar el cambio de puntada por el derecho entonces vamos tejido nueve carreras no 10 como les dije en 9 eso no va a variar en nada y como les decíamos si no contamos aquí tengo las 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 si bien entonces ahora que ya tenemos nuestras nueve carreras les voy a dar en centímetros cuánto tiene de ancho por si están tejiendo con otro número de agujas tenemos 4 centímetros exactos y bien lo que vamos a hacer ahora es empezar a tejer en punto derecho todo vamos a tejer en punto bobo porque este a jugar eric lo hemos tejido en punto bobo que también se le conoce con el nombre de musgo santa clara y como ven estoy cambiando a las agujas de 5 milímetros de grosor si ustedes están tejiendo una talla más grande entonces han trabajado la basta con agujas de 5 milímetros y ahora van a empezar a tejer con agujas de 6 yo trabajé la basta o la pretina de este cubre pañal con agujas número 4 y ahora estoy pasando a las agujas número 5 bien vamos a tejer así todos los puntos hasta terminar y hasta tener el largo que necesitamos porque a partir de aquí vamos a tejer todas las carreras en punto derecho así que esto está facilito pensado también en las chicas que están empezando a tejer no me olvido de ustedes no quiero hacer cosas complicadas porque en realidad el tejido es para relajarnos mis amores para sentirnos bien para pasar un rato bonito viendo todas las maravillas que podemos hacer con nuestras manitas bien ahí está estoy terminando todo en punto derecho voy a tomar mi otra aguja del número 5 y también voy a tejer todo en punto derecho así voy a continuar hasta tener el largo o el alto de mi tejido necesario continuamos así todos los puntos y todas las carreras en punto derecho bien chicas como pueden observar he continuado tejiendo la misma cantidad de puntos esta vez todo en punto derecho de hecho como les indique sí y voy a darles la medida en centímetros desde aquí hasta abajo tenemos 7 centímetros y es para la talla más pequeñita entre todo tenemos 11 centímetros bien de ancho así en este punto tenemos 23 centímetros hasta aquí bien lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente estando por el derecho del tejido vamos a tejer 5 puntos derecho 1 2 3 4 y 5 y luego vamos a tejer 2 puntos revés 2 puntos derecho 2 puntos derecho 2 puntos derecho así vamos a continuar hasta que nos queden 5 puntos aquí si yo lo voy a hacer aquí delante de ustedes 2 puntos 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 2 2 revés, 2 derecho y tengo 2, 4, 6, 7, entonces aquí digo 2 revés y estos 5, igual que los 5 de aquí, los voy a tejer en punto derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Doy la vuelta a mi tejido y todas las carreras van a ser así, al inicio y al final siempre tejo 5 derechos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tejo los puntos tal y como los veo, aquí veo punto derecho, tejo derecho y derecho, aquí veo punto revés, tejo revés y revés. Así voy a continuar tejiendo, derecho donde veo derecho, revés donde veo revés, porque lo que estoy haciendo es tejer punto elástico 2x2. Así voy a continuar y los últimos 5 puntos los voy a tejer en punto derecho, siempre como les digo, al inicio y al final de la carrera tejeremos 5 derechos, tanto por el revés de la prenda como por el derecho de la prenda, ¿sí? Entonces voy a continuar aquí para hacerlo ante ustedes y que no quede ninguna duda. Y aquí tengo mis 5 puntos finales al derecho, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Así voy a continuar tejiendo por muchas más carreras hasta tener la medida que necesito, 5 derechos, 2, 3, 4, 5 y los puntos tal y como los encuentro, revés donde veo revés, derecho donde veo derecho. Así vamos a continuar, chicas, hasta tener el largo que necesito, ¿sí? Bien, continuamos. Bien, mis amores, como pueden observar, he continuado tejiendo toda esta parte y tenemos desde aquí hasta aquí 16 centímetros, ¿sí? Si ustedes están trabajando para la talla de 3 a 6 meses, entonces en vez de 16 centímetros avanzarán hasta 19 centímetros, hasta aquí, ¿sí? En esta parte de acá también, donde tenemos 7 centímetros, ustedes van a tejer hasta tener 10 centímetros, ¿sí? 3 centímetros más de largo en esa parte también para la talla de 3 a 9 meses. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente parte y lo que vamos a hacer es tejer esta parte de acá. Entonces vamos a empezar a tejer todos los puntos en punto derecho, ¿sí? Todos los puntos en punto derecho por todas las carreras, hasta tener la misma cantidad de rulitos que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá también tenemos que tener igual que esto y luego vamos a repetir la parte del punto de elástico uno por uno. Entonces vamos así, tejiendo aproximadamente 20 carreras, porque para cada rulito se tejen 2 carreras. Entonces como aquí yo cuento 10, probablemente tenga 20, 19 o 20, ¿sí? Estoy trabajando por el derecho del tejido y esta es mi primera carrera. Me faltarían unas más. Recuerden, todos los puntos en punto derecho, todas las carreras en punto derecho. Esto va a ir así. Y este espacio que tenemos acá es para que salga la piernita del bebé, ¿sí? Vamos a continuar entonces tejiendo hasta aquí en punto derecho, bobo, musgo, santa clara, como le llame. Bien, chicas, como pueden ver, tengo aquí la misma cantidad de resortitos, musguitos, rulitos, como quieran llamarles. Decía estos relieves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí también tenemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, ahora voy a tejer esta parte de aquí que está en punto elástico 1 por 1. Y como recuerdan, lo hicimos en las agujas de 4 milímetros, así que aquí haremos lo mismo. Empezamos a tejer con las agujas de 4 milímetros, un derecho, un revés. Igual, un derecho, un revés. Por 9 carreras. Recuerdan que lo hicimos así, por 9 carreras al comienzo. Aquí lo vamos a hacer exactamente igual, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra primera carrera en punto de elástico 1 por 1 y nos faltarían 9 más. Vamos a tejer lo que falta y nos encontramos al término. Bien, chicas, miren, entonces hemos tejido el punto elástico 1 por 1 de la misma forma que lo tejimos aquí al comienzo, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es rematar los puntos porque ya tenemos nuestras 9 carreras. Entonces, contamos, por aquí vamos a contar, que es por donde hemos empezado a tejer. Aquí, miren, esta no cuenta porque es la del punto derecho y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Una vez que ya tenemos las 9 carreras, vamos a rematar los puntos, pero lo vamos a hacer respetando cada uno de los puntos en su forma. Por ejemplo, aquí tengo punto derecho, tejo punto derecho. El que sigue es un punto revés, lo voy a tejer en revés y el anterior pasará por encima del que ya tejí, ¿sí? Así. Bajo la hebra y aquí veo punto derecho y tejo punto derecho y el anterior pasa por encima. A ver, vamos a pasarlo bien ahí. Subo mi hebra porque aquí me toca tejer punto revés, tejo punto revés y el anterior pasa por encima de este punto. Bajo mi hebra porque aquí me toca derecho y tejo en punto derecho y pasa por encima, ¿sí? Eso es todo lo que voy a hacer. Ir tejiendo así cada punto como corresponde y el anterior pase por encima. De manera que así el punto no se nos va a abrir, el remate nos va a quedar muy parejito, como si fuera el inicio del tejido donde montamos los puntos y va a tener elasticidad. También aquí está muy recogido, pero va a ceder, ¿sí? Entonces vamos a continuar rematando así hasta el último puntito. Bien, mis amores, llegué hasta el último puntito. Vamos a poner nuestras agujas a un ladito y vamos a cortar la lanita larguita para poder coser con ella, ¿sí? Entonces por aquí vamos a pasar el último pedacito de lana, jalamos así y ya está. Quiero mostrarles, este es el porta pañal o el cubre pañal, perdón, más fácil que ustedes van a encontrar en toda la web. La verdad es que es súper, súper sencillito de tejer. No hemos hecho disminuciones ni aumentos, solo hemos utilizado las diferentes formas de puntos que le dan forma, ¿sí? En esta parte de las piernitas, miren aquí el niñito, cierra sus piernitas y se forma aún más y esta parte para el pañalito, ¿sí? Recuerden que esta es la talla más pequeña de 0 a 3 mesecitos, ¿sí? Si quieren hacerla más grande, ya les dije la misma cantidad de puntos, lana para agujas número 6 y agujas número 6, pero número 5 para la parte de lo que es el punto elástico, ¿sí? Bien, ahora vamos a ensartar nuestra agujita con la lanita que hemos dejado y vamos a cerrar cosiendo toda esta parte hasta llegar aquí porque todo este alto, este ancho de aquí es el ancho de la piernita de un bebé. Voy a medirles el contorno de la piernita para decirles cuánto tiene. Ya medí con mi cinta métrica y el contorno de una piernita de un bebé de 0 a 3 mesecitos tiene hasta 16 cm. Recuerden que esto sucede, así que vamos a medir desde aquí hasta aquí y tenemos 8 cm. Pero si estiramos nos da hasta 10, o sea que hasta el grosor de una piernita de 20 cm. Porque aquí tenemos dobles, ¿sí? Por este lado y por este lado. Entonces está bien esa medida. Bien, vamos a coser. Yo voy a coser en este caso por el derecho de mi prenda, ¿sí? Voy a hacer una costura tipo invisible. Voy a tratar de acercar la cámara para que ustedes puedan ver bien. Lo primero que hacemos es ir al primer punto y vamos a asegurar allí muy bien, muy bien nuestra puntadita de costura. Con unas 2, 3 pasaditas ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Vamos a tomar de aquí, así, el punto y del frente igual. Otra vez de aquí, así, de esta manera, así de costadito. Y aquí también, igual. ¿Sí? Otra vez aquí, así. Y aquí de la misma forma. Vamos buscando esa hebrita que se atraviesa así verticalmente. Ahí está, miren. Ya estamos aquí. Vamos a buscar ahora que estos concuerden, ¿sí? Entonces yo voy a tomar de este lado. Aquí, miren, la hebra está así. Voy a coser aquí así. Y aquí también. Aquí así. Y aquí también. ¿Ven? Estoy tomando cada una de esas hebritas que forman el punto musgo. No estoy cosiendo en forma envolvente, sino así por encima del tejido. De manera que, miren, queda como si estuviera tejido, ¿no? Queda como si lo hubiéramos cosido. Es una forma de coser casi invisible, ¿sí? Ahí está. Así va quedando. Y vamos a coser hasta llegar a la parte de aquí, donde tenemos esta partecita. Bien. Una vez que hemos cosido aquí, aseguramos, ¿sí? Con un nudito perdemos la hebrita, como ya les mostré. Y pasamos a coser el otro lado exactamente igual. Y listo, mis amores. Ya está nuestra trucita o nuestro cubre pañal, como quieran llamarlo, ¿sí? En la técnica de dos agujas. Súper, súper facilito. Si ustedes quieren, pueden poner aquí un par de botones cosidos solamente en esta parte de aquí. No tomando la pieza de abajo, solamente como un adorno. Pero la verdad es que yo lo quise hacer sencillito así, para que no tenga complicaciones. Ahora se lo voy a probar a mi muñeco bebé que tiene la talla y el peso de un bebé recién nacido. Más o menos hasta los tres meses. Mesecitos, ¿sí? Le va a quedar un poquito grande, porque es muy pequeñito. Pero, como les digo, va de la talla de recién nacido y va a ceder hasta que el bebé crezca y tenga tres meses. Vamos a ver cómo luce. Listo. Miren, mis amores. Aquí está mi Valentino posando con su cubre pañal. Tan lindo es la técnica de dos agujas. Y obvio que este bebé está sin pañal, por eso es que queda tan bien sueltito, ¿sí? Con el pañalito ya llena mucho más. Bien, aquí está. Si ustedes quieren aprender a tejer el gorrito, ya lo tenemos en video. Y también las gotitas que acercado con este cubre pañal. Luego, en un próximo video, estaremos viendo cómo vamos a tejer la chambrita o chaquetita, ¿sí? Muchísimas gracias por acompañarme, mis amores. Un beso grande a cada uno de ustedes. Y a cada uno de ustedes, porque hay chicos que tienen manos maravillosas tejiendo. Así que será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Bye, bye. さ�ando. Chau. 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 Chau.